Buenas noches. Pepe, buenas noches y es un clásico, no es un hace milagros, ¿No? El equipo de la Chivas llegó con una inercia invicto en seis partidos pero con empates. En la América les pasó por arriba, los bailó en el primer tiempo, los bailó en el segundo tiempo, los bailó en la declaraciónitis del equipo de Chivas previo al al partido aquello de que en América no hay identidad y cada gol de Henry Martín, pues al te hizo recordar a Cuauhtémoc Blanco, ¿No? La identidad en la América, se la restregaron en la cara. El equipo del Guadalajara fue inoperante como lo ha sido toda la temporada, es decir, tú no puedes cambiar en un partido una inercia. Y en cambio en la América, pragmático como siempre, bueno, hasta este muchacho Fidalgo, este este español, se dio el lujo de hacer dos de Taquito y de Rabona y todo lo que hizo, la América hizo lo que quiso hacer, un clásico absolutamente del lado de la América y una y también una esperanza, yo no sé de dónde, de la gente de Chivas, de cambiar en un partido una inercia, se nos olvida que en el torneo del Guadalajara ha sido mediocre, y el torneo pasado, mediocre, cierto, eliminaron a la América en el semifinal, en las, para las semifinales, ¿Te acuerdas? Pero calificaron de lágrima, y eso es de lo que vive el Guadalajara ahora, Pepe, el Guadalajara campeonísimo, lo vemos en blanco y negro, en el Guadalajara, y pasaban las transmisiones todavía no a color, esta es la realidad de Chivas. Ahora, hay, hay una, hay un asunto, tú conoces a Ricardo Peláez, tiene un carácter, digamos, fuerte, pues ayer, según reportan en el vestidor, después de que terminó el partido, estaba hecho un verdadero energúmeno. Pepe, pero Ricardo Peláez, es parte del problema, no de las soluciones, Ricardo Peláez contrató a todos estos jugadores que se sienten que valen lo que costaron, el JJ Macías, Pepe, el león se comía la lumbre a puños, aquí no pasa de ser un delantero que falle, que se mueve, Ricardo Peláez parte del problema y él tiene que tener parte de la solución, por más manotazos y golpes y gritos, hoy dice hace un ratito, claro que mi renuncia está en la mesa de Amaury Vergara, todos los días, pues Pepe, caray, que no insulten nuestra inteligencia, ¿no? Y lo conozco y me llevo bien con él, pero Ricardo Peláez, tú recordarás cuando llegó a Chivas, dijo, a partir de hoy se acabó hablar del Guadalajara que está peleando por los últimos lugares. Mira, aquí tenemos, aquí tenemos justamente cuando él dice que están sumamente avergonzados. Pasado por mi cabeza, simple y sencillamente ya lo expliqué, es dar la cara, es tener un poquito de vergüenza, es tener un poquito de madre, como se dice vulgarmente, ¿no? Después de la avergonzosa actuación de ayer y de lo que ya hemos venido arrastrando a lo largo del torneo, que no hemos podido ser un equipo competitivo del tamaño de lo que la afición demanda. Simple y sencillamente, no voy a tirar la toalla. Si no quiere que esté, pues me hago hablar. No va a tirar la toalla tampoco, lo cheques, Pepe, pero él es parte del problema, el director deportivo de, de, y mira que lo conozco bien, tengo una buena relación con él, pero tienen una piel muy delgadita, y por supuesto que tienen que estar avergonzados, él y también Víctor Manuel Luzeticha, quien conozco de mucho tiempo. Lo que le falta a Chivas son muchas cosas, pero la más importante es convicción, convencerse de lo que el técnico quiere, o el técnico de los que son los jugadores quieren, y con esto no estoy diciendo que le estén moviendo la cama, pero Chivas ya se acostumbró a vivir en el agua calientita, Pepe, y esa es la mediocridad. América, en cambio, está acostumbrado a estar entre los grandes y un empate en América se vuelve como un temblor, y en América ahí está. Ayer le pintaron la cara a Chivas, le pasaron por encima, lo bailaron, y la única oportunidad que tuvo Chivas fue cuando quiso, cuando quiso sorprender en el primer minuto, y aún así le echaron afuera, entonces, bueno, y el JJ Macías hace berrinche porque lo sacan, ¿Sabes qué, Pepe? Yo me enteré que estaba jugando el JJ Macías cuando lo sacaron de cambio. Bueno, a ver, platícanos de otros partidos, Cruz Azul, imparable, ¿No? Mira, lo de Cruz Azul y rayados, es, es, es el filo de la navaja del famoso reglamento, el disparo de Funes Mori, ese disparo atravesado, para muchos era gol, yo lo hubiera visto como gol, pero las veinticuatro cámaras, el VAR, y los cuatro que están ahí, nos ganan a montones, le cancelan ese gol, y después el gol del, el gol de Cruz Azul, también en el filo de la navaja del reglamento, los goles son cuando los marcan los árbitros, y gana el equipo de Cruz Azul, nueve seguidos ganando, me gustó la declaración al final, fíjate, Javier Aguirre, con esto que, que no hay público en los estadios, se oían hasta las mentadas de madre, Javier Aguirre, tú sabes que no es tan bien hablado de charachero, pero después cuando se presentan a los micrófonos dicen, no voy a hablar del arbitraje porque no lo he hecho en más de veinticinco años, y creo que ahí se dice todo en este partido del Cruz Azul. En el partido de Toluca ocurrió algo, un disparo del Pachuca, y Torres Nilo tiene la mano sobre el pecho, y le marcan penalti, porque así dice el nuevo reglamento, entonces ahora ¿qué va a pasar? Que los defensas tienen que jugar con las manos amarradas, yo no sé, Pepe, pero bueno, que nos expliquen bien ese reglamento, ¿no? Bueno, pasemos a la Fórmula Uno, inició la pretemporada de la Fórmula Uno, y pues yo creo que deja muchas dudas sobre la mesa, que todavía habrá de resolverse de aquí al arranque de la temporada, el próximo veintiocho, la carrera, la primera carrera oficial del año, el próximo veintiocho de marzo, precisamente en en Bahrein, los equipos no sé si dan todo, o se guardan algo, Mercedes se vio, pues que no las trae todas consigo en este momento, yo no me creo nada, ya sabes cómo se manejan los del equipo Mercedes de Luis Hamilton y Valtteri Botas, Red Bull sorprende, no porque no lo haya logrado antes, sino sorprende lo bien que está, con sus dos pilotos, el estrella Max Verstappen y el mexicano Sergio Elcheco Pérez, yo vi a un Ferrari un poquito más ágil, con mejores esperanzas, con buena velocidad punta, no no es para quemar y sin cienso a los de Ferrari, pero creo que va a ser un mejor papel que el que ha venido desempeñando en en campeonatos pasados, sobre todo el año pasado, el antepasado, y lo que sí me decepcionó mucho fue Sebastián Vettel y el equipo Aston Martin se nos cortó la comunicación esta fue una producción de Grupo Fórmula, encuentra más contenido como este en radioformula.mx